Lunes de la séptima semana de Pascua Primera lectura Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó, Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en Aquel que vendría después de Él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría Entonen alabanzas a su nombre En honor del Señor toquen la cítara Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos Cantemos a Dios un canto de alabanza, Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte Por eso creemos que has venido de Dios Les contestó Jesús ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora Más aún, ya llegó En que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo Sin embargo, no estaré solo Porque el Padre está conmigo Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí En el mundo tendrán tribulaciones Pero tengan valor Porque yo he vencido al mundo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Espíritu Santo parece ser el gran desconocido u olvidado El gran silenciado, que no ausente de los cristianos En parte sucede hoy lo que refiere la primera lectura Al llegar San Pablo a éxito, preguntó a un reducido grupo de discípulos de Juan el Bautista La respuesta que encontró allí si habían recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe en Cristo La respuesta no pudo ser más desoladora Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo La mayoría de los cristianos actuales no podría afirmar esto Pero si se les urgiera a explicar qué significa el Espíritu Santo para ellos El problema sería sin duda embarazoso Entre las posibles causas que hacen del Espíritu un ilustre desconocido podemos apuntar estas Primera, falta de formación y catequesis antes y después de los sacramentos de la iniciación cristiana Segunda, inexperiencia vivencial de su presencia y acción en nuestra vida personal y comunitaria debido a un bajo nivel de fe y vitalidad cristiana Tercera, abuso de las supuestas aplicaciones de su eficacia mecánica y actuación casi mágica en los sacramentos y en el ámbito espiritual Cuarta, la dificultad misma que en sí encierra la comprensión de los símbolos, imágenes y expresiones que por carencia de vocabulario y definiciones precisas se aplican en la Biblia a la fuerza y acción del Espíritu Santo El Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad no suele aparecer, según los textos bíblicos, en la intimidad de la vida trinitaria sino en su acción exterior Espíritu significa casi siempre presencia y acción de Dios tanto en la persona y vida de Jesús desde su encarnación a su resurrección así en los evangelios, como en la vida interna y la actividad apostólica de la comunidad eclesial así en los hechos y cartas En la Sagrada Escritura no encontramos, pues, una definición del Espíritu en términos conceptuales pero sí en imágenes y símbolos que son signos de su realidad, presencia y acción tales como viento, fuego, lenguas, agua, paloma, defensor, consolador, amor, inspiración profética, frutos, dones y carismas espíritu de adopción y de libertad, etc. Si queremos definir al Espíritu con una expresión actual y bíblica, vital y única tendremos que decir Es el don de Cristo resucitado a la Iglesia, que es su cuerpo Es el Espíritu de Jesús mismo en nosotros Es el nosotros trinitario y la conciencia eclesial Es el amor que Dios nos tiene, difundido en nuestros corazones Es nuestra nueva dimensión personal y comunitaria de discípulos de Jesús cristianos, hijos de Dios y hermanos de los hombres En nuestros días asistimos con gozo al redescubrimiento del Espíritu en la Iglesia que pone de relieve el protagonismo decisivo del Espíritu en la renovación interna del Pueblo de Dios y en su misión evangelizadora del mundo Los carismas y la llama de Pentecostés no se han apagado y son perceptibles en los constantes movimientos que de uno y otro signo vivifican a la Iglesia tales como comunidades neocatecumenales y carismáticas cursillos, equipos matrimoniales, grupos de oración, ecumenismo y liberación además de los institutos de vida consagrada, tanto religiosos como seculares Estos institutos, órdenes y congregaciones religiosas lo mismo masculinos que femeninos así como los institutos seculares y sociedades de vida apostólica ejercen un carisma propio para funciones concretas de la misión universal de la Iglesia tales como contemplación y oración, evangelización del pueblo fiel y de las naciones no cristianas enseñanza y educación de niños, adolescentes y jóvenes atención de enfermos, ancianos, pobres y marginados trabajo en los medios de comunicación social al servicio de la fe y de la misión testimonio y consagración a Dios de la vida y quehacer cotidiano en el mundo La fuerza y la acción del Espíritu se manifiestan no solo en estos carismas que tienen ya forma institucional en la Iglesia sino también en la vida de todo creyente, hombre o mujer que secunda su vocación cristiana con un corazón dispuesto Mas todavía, como el Espíritu de Dios no es monopolio de nadie también actúa fuera de la Iglesia En tantos profetas laicos de la esperanza humana que entregan a los demás su talento y energías, su tiempo y su vida Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones Envíanos, Señor, tu luz y tu calor Que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor Envíanos, Señor, tu Espíritu y un rayo de tu luz Encienda nuestras vidas en llamas de virtud Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor Que libre nuestros miedos Que anime nuestro ardor Envíanos, tu Espíritu, impulso creador Que infunda en nuestras vidas la fuerza de su amor Envíanos, Señor, la luz de tu verdad Que alumbre tantas sombras de nuestro caminar Envíanos, tu Espíritu, su don renovador Engendre nuevos hombres con nuevo corazón